El castillo de Doña Berenguela de Bolañor de Calatrava es uno de los reclamos turísticos más importantes de la provincia de Ciudad Real. Muy pronto y más en concreto el día 2 de mayo comienzan las obras de mejora y de puesta en valor de este lugar que sin duda acoge numerosas actividades como las que se desarrolla este fin de semana con un torneo medieval pero también es el corazón neurálgico de la localidad. Lo pueden ver a continuación aquí en iMás Televisión en la hora de Bolañor de Calatrava. Nos encontramos en el castillo de Doña Berenguela, sin duda un lugar que resuma historia, pasado, presente y también futuro. Para ello contamos con la presencia del concejal de Cultura y Promoción Económica Felipe López porque nos hablará de las obras de mejora y puesta en valor de este lugar pero también hay que recordar que estamos en un recinto donde prácticamente todos los fines de semana se realizan diversas actividades en el mismo, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando se aproxima el buen tiempo porque el espacio como veis está al aire libre pues organizamos muchísimas actividades para juventud, muchísimas actividades al aire libre y sobre todo la programación cultural como sabéis que durante el verano se traslada al castillo Doña Berenguela. Este fin de semana en concreto el primer torneo medieval Villa de Bolaños. Sí, a través del área de juventud se han creado un torneo medieval que va a tener lugar dentro del patio de armas de este castillo y bueno pues aquellos jóvenes que se interese y quieran trasladarse al pasado pues tendrán que efectuar una serie de pruebas para vencer a sus rivales. Estamos en el corazón artístico de Bolaños de Calatrava. Estamos en el lugar más emblemático de nuestro pueblo y dentro de las facetas que has mencionado también me corresponde la responsabilidad de ser concejal de turismo y en este caso pues de liderar el proyecto de puesta en valor que vamos a efectuar ya en breve puesto que hemos tenido la suerte de poder licitar la obra. Hemos tenido también la oportunidad de estar con la empresa judicataria, con la dirección facultativa, con los arqueólogos, el equipo de seguimiento arqueológico y los técnicos municipales recientemente para empezar a hacer el acta de replanteo que es lo que procede ahora y firmar el comienzo de las obras de manera inminente. De hecho ya se ha emplazado a la empresa y se ha comprometido con nosotros en que todo comienza el día 2 de mayo. Es decir, a 15 días prácticamente vista, este castillo pues lamentablemente habrá que prescindir de su versatilidad que nos da para efectuar esas obras que serán pues de un valor superior y de una utilidad mucho mayor cuando finalicen. Unas obras que prácticamente se van a cabo dentro de lo que es el castillo. Sí. O también del entorno. Las obras se efectúan en su totalidad prácticamente dentro del castillo. Lo que afecta al exterior es dejar exento el espacio en la zona de donde actualmente están los aseos que se eliminarán, se trasladarán dentro y en las intervenciones que haya que hacer en materia de servicio, de saneamiento, de agua, que afectarán seguramente a esta calle Castillo donde van a verter el saneamiento. En primer lugar, aprovechando que nos sigue toda la provincia de Ciudad Real, Felipe, si podemos ya dar retazos de la historia del lugar donde nos encontramos, para que la gente pues entienda y se sitúe también. Bueno, pues estamos en el castillo de Doña Berenguela, un castillo de origen árabe, un castillo con 11 años de historia y que ha pasado por sucesivas épocas a lo largo de la historia y sucesivas manos. Normalmente centramos la visita y la historia de este castillo al punto de inflexión que supuso la batalla de las Navas de Tolosa en la comarca cuando fue derrotado el ejército almohade y los cristianos anexionaron a su territorio toda esta zona. En aquel tiempo, Alfonso VIII, que era el rey de Castilla y lideraba las tropas, donó este castillo de Doña Berenguela como dote a su hija Doña Berenguela. Y Doña Berenguela poco después lo cedió a la orden militar de Calatrava pues para su mantenimiento, para su gestión y para la custodia, defensa y repoblación del territorio. Entonces, pues de ahí en adelante, pues el castillo ha supuesto ya un aspecto menos defensivo y ya ha tenido otros usos más civiles o sociales que otra cosa. Una fortaleza de gran valor y ¿en qué momento se encuentra ahora mismo el castillo antes de comenzar las obras? ¿Y qué deficiencias presentaba? Bueno, pues ahora si queréis, traspasamos el muro de entrada y vamos a ver que es una de las fortalezas de interior que está dentro de un núcleo urbano que está rodeada, aunque aquí no lo vemos, pero dentro podemos ver, que está rodeada por un foso perimetral y creo que es en la región el único que está en este estado de conservación, digamos, muy bueno. Bueno, el problema que presenta este castillo es que en el momento que traspasamos estos muros, las expectativas que nos ofrece al exterior se diluyen un poco, porque está el patio de armas totalmente exento y está todo a la vista. Hay diferentes excavaciones de diferentes fases, de diferentes épocas, pero está todo a la vista. Lo único que nos ofrece algo más de expectación es el hecho de poder subir a la torre. Es una cosa que se va a corregir con este proyecto, se le va a dar mucha más versatilidad al espacio, se le van a poder dar muchos más usos y se va a poder hacer una visita mucho más completa de la que actualmente se puede hacer. Pues Felipe, ya hemos traspasado esa puerta de acceso y ahora sí que estamos dentro de este castillo de Doña Berenguela. Pues sí, como veis, el patio de armas del castillo, como decíamos, totalmente exento, los cuatro lienzos murales a la vista y sobre este patio es sobre el que básicamente nos vamos a centrar en este proyecto de puesta en valor. En esta zona justo donde estamos, que se ve ahora todo dispuesto para el torneo medieval de este fin de semana, pues irá lo que es un patio escénico, un patio escénico que tendrá una capacidad versátil importante porque podrá coger cualquier tipo de evento, de exposición, de charla, conferencia, presentación, etc. Al fondo, donde actualmente se ubicaba el escenario, irá también un escenario y en dos módulos, a continuación, hasta llegar a la zona donde aparecen los pilares que delimitaban el patio porticado, irán una zona de camerinos y los aseos que se trasladarán a esa zona. Bueno, pues este espacio escénico y esos módulos irán revestidos con unas estructuras de madera, con unas celosías que se integrarán dentro de lo que es el espacio, que darán una visión mucho más atractiva, mucho más homogénea, que darán algo de sombra y también, pues que con la iluminación darán mucho más atractivo al espacio. La Torre Prieta es otro de los motivos de actuación. Actualmente está cerrada, no tiene acceso, puesto que en la entrada justamente se hicieron hace años unas excavaciones para estudiar y catalogar restos cerámicos que se encontraban en ella y está el suelo inestable, está muy deteriorada por las filtraciones de agua y se pretende actuar en ella para recuperar ese piso, para recuperar también esas deficiencias de humedad, para recuperar esa zona que hay al exterior. Se puede ver que parece que es un trozo de muralla derruida que no responde a ningún ataque, simplemente que cuando se hicieron los anteriores proyectos de restauración de este castillo pues se dejó esa zona para poder hacer acopio de material y subir los materiales por ahí, en el momento que se paralizó la obra pues se quedó esa zona sin reconstruir y que se pretende habilitar. Y por último y también muy atractivo será recuperar este adarbe que se ve para poder hacer una visita perimetral por el borde del castillo en altura, es algo que también lo va a hacer mucho más atractivo. Y estamos en la parte de las excavaciones, ¿en qué proceso se encuentran? Bueno, las excavaciones se hicieron también hace años, si veis, se dividen, o sea, se concentran en esta zona del castillo, en la zona donde va a ir el patio escénico, se hicieron catas, se hicieron pruebas y salvo alguna pileta o pozo no hay nada que reseñar ni de valor. A la entrada veíamos unos baños árabes y aquí lo que contemplamos son algunas albercas, un aljibe aquí detrás y los restos también de murallas anteriores a diferentes épocas. Bien, lo que vamos a hacer en esta zona es, las excavaciones se van a consolidar, por supuesto, se van a mantener y lo que vamos a hacer es también afianzar el firme con un calcín de vidrio y, bueno, pues hacer toda esta zona mucho más transitable y más accesible. Entonces, bueno, pues en definitiva poder hacer un recorrido en el que, bueno, nada más pasar haya un pequeño obstáculo visual que no nos impida ver que estamos en un castillo, que hay una torre, pero sí que descubramos todo lo que hay a su alrededor y tengamos que acceder, pues por un itinerario o bien al fondo o bien de frente para ir descubriendo todas y cada una de estas excavaciones y para ir dándole un, digamos, una expectación mayor y generar una experiencia más rica. Felipe, ¿merece la pena apostar por un lugar mágico como este? Yo creo que sí, es, como digo, el gran valor, ofrece unas posibilidades muy importantes, es uno de los, he dicho antes, es el único castillo que tenemos en núcleo urbano de interior que se conserva en estas condiciones y que, bueno, pues claro que merece la pena. Son muchas las visitas que tenemos actualmente. Ahora mismo nada más venir había gente que estaba visitando el castillo. Tenemos visitas que se proponen guiadas, también dramatizadas, que vienen a través de campañas escolares muchos niños a conocer este castillo, con el atractivo que hablábamos antes también de ver una obra en el teatro, en el Corral de Comedias, pues luego se aprovecha para visitar lugares emblemáticos de la comarca. Este es uno de ellos y una fuente muy atractiva de turistas. Bueno, pues queremos hacerlo todavía más atractivo, queremos llegar a más gente, queremos que la experiencia sea mucho más completa y que llame a mucha más gente a que venga a visitar, a conocer este castillo y por extensión, como decimos, pues a conocer nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestros comercios, nuestros bares, nuestro tejido económico, que será también un impulso para todos ellos. Este castillo es un polo de riqueza, bueno, pues incalculable. Pues sí, y se nota también cuando tenemos aquí la actividad cultural en verano, como viene mucha gente atraída, ya no solo por las obras y la calidad de las obras, sino por el hecho de poder estar dentro de este castillo. Y es gente que viene, está y no se va inmediatamente, sino que aprovecha y se queda y consume y gasta y vive con nosotros. Entonces, pues se trata de impulsar y de generar a través de la cultura, a través del turismo, pues otros sectores económicos. Y así también desempolvamos nuestro pasado. También daremos a conocer nuestra historia, daremos a conocer nuestro pasado, los diferentes usos que ha tenido el castillo, y nos centraremos sobre todo en la figura de Doña Berenguela y en la orden militar de Calatrava, que es la que, bueno, pues en un momento va a estar destinado parte de este espacio para conocer la idiosincrasia y la orden militar, sus funciones y su historia. Este castillo ha tenido diversos usos y uno de ellos, además de los más curiosos, es que incluso fue Plaza de Toros. En un pasado no tan lejano, sí. Aquí se ha utilizado este castillo, pues para todo tipo de eventos. Evidentemente no estaban las excavaciones hechas, no había nada más que un patio de arena, y se ha utilizado como espacio de conciertos, se ha utilizado, como bien dices, con unas tablas, eso ya, permíteme que te diga, no lo recuerdo porque es anterior a nuestra generación, pero sí hace, pues eso, 60 años aproximadamente, pues se instalaban aquí esos burladeros, esas tablas para protección de la gente, y aquí se hacían corridas de toros, como otros muchos eventos. Pues bien, pues Felipe, seguimos con la ruta, ¿ahora dónde nos vas a llevar? Sí, pues si queréis vemos la parte del foso perimetral y la zona que va a quedar exenta del castillo. Bueno, y por fin estamos en la zona donde podemos apreciar el foso perimetral que rodea el castillo, y que, bueno, pues al fondo tenemos la zona donde actualmente se encuentran los aseos, y un muro que es el que da a los jardines que hemos visto fuera, que eso se va a eliminar para dejar el espacio, pues como históricamente estaba, exento, sin ninguna construcción anexa, entonces, bueno, pues aquí se concluye la, digamos, la actuación que se va a hacer en el castillo, evidentemente habrá que poner una trama de enrejado que permita la vista, que sea permeable la vista, pero no el acceso, porque si no quedaría el espacio totalmente expuesto a que cualquiera pudiera pasar en cualquier momento, y bueno, pues con esto creo que hemos explicado de una manera, no muy en profundidad, pero en qué va a consistir esta puesta en valor del castillo de Doña Berenguela. Y también de fácil accesibilidad, eso es importante. Por supuesto, por supuesto, la accesibilidad siempre es algo que hay que tener en cuenta en cualquier obra, lo que sí hay que lamentar es que hace 10, 11 siglos, pues la accesibilidad no se tenía en cuenta, y el acceso a la darbe o a las torres, pues va a ser algo de complicada ejecución, por lo tanto, serán zonas que no serán accesibles para todos, pero que no hay que, nada más que, pues, atenerse a lo que hay, a lo que había entonces. Me encantaría financiar este programa desde lo más alto de la torre, para contemplar unas vistas privilegiadas de Bolaños y del campo de Clatrava. Pues subimos, sin problema. Y desde lo más alto del castillo podemos contemplar unas vistas maravillosas, vistas aéreas de Bolaños, de Clatrava y, por supuesto, de todo el entorno como es este campo de Clatrava, que la verdad que merece la pena venir y visitarlo, ¿verdad? Pues sí, estamos en un enclave en altura ahora mismo, donde podemos visitar todos los parajes que nos rodean del campo de Clatrava. Entonces, bueno, pues es otro de los atractivos que presenta este castillo, tener esta vista panorámica y estar en esta atalaya tan singular como es la del castillo Doña Berenguela, en su torre del homenaje. Comentabas anteriormente que las obras comenzarán el 2 de mayo y el plazo de finalización de las obras, ¿para cuándo se tiene previsto? Bien, pues efectivamente el compromiso es que las obras estén en marcha el día 2 de mayo y en el pliego aparece un plazo de ejecución de 16 semanas, de 4 meses. Entonces, bueno, pues si no surge ningún tipo de contratiempo o anomalía, ese sería el plazo en el que hay que finalizar las obras. Vamos a ponerle un margen de prudencia de un mes más, pues estaríamos hablando de que alrededor del mes de septiembre estas obras tendrían que ser ya una realidad y poder recepcionar la obra para aquellas fechas. ¿Qué presupuesto ha destinado el ayuntamiento para la ejecución de las mismas? Bueno, pues el presupuesto total por el que salió la licitación de esta obra fueron 554.000 euros, más de medio millón de euros. Luego la empresa adjudicataria ha hecho una baja a ese precio de en torno a 70.000 euros, estamos hablando ya del precio final, IVA incluido. Y bueno, pues hay que decir que esta actuación tiene varios financiadores, ¿vale? El primero de ellos es la subvención que obtuvimos a través de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Galatrava, dentro de los proyectos líderes que como propios se tienen para los ayuntamientos y que corresponde a 200.000 euros la ayuda que se obtiene. La Diputación Provincial de Ciudad Real también ha propuesto y tenemos aprobada una subvención nominativa de 180.000 euros, que es una subvención también muy importante y el resto de financiación hasta completar la totalidad del proyecto está sujeta a fondos del ayuntamiento del presupuesto municipal con cargo a financiación. Con estas obras, bueno, pues también se cumple uno de los compromisos de los tales de este ayuntamiento como es el de preservar el Castillo de la Berenguela, por tanto, bueno, imagino que contento y satisfecho. Mucho, mucho y además con muchas ganas de poder verlo y disfrutarlo ya terminado. Era un proyecto no de legislatura actual, sino que pretendíamos que se hubiera llevado a cabo en la legislatura anterior, pero como decimos, las cosas de Castillo, las cosas de Palacio, van despacio y hemos tenido también, bueno, pues algunos estancamientos a la hora de presentar el proyecto en patrimonio, donde hubo que, bueno, pues esperar largos trámites y largas esperas hasta la contestación, que fue en principio negativa, nos hizo de darle la vuelta al proyecto y tener que desarrollar otro proyecto y ha habido muchos retrasos a la hora de poder estar y encontrarnos en el momento que estamos, que es con la luz verde ya todos los trámites burocráticos, tanto administrativos, jurídicos, como de cultura y patrimonio, para poder dar la, digamos, la buena noticia a la ciudadanía de que la obra se va a comenzar en breve y que la vamos a poder disfrutar ya a lo largo de este año. ¿Para fiesta más o menos? Si no se demora la cosa. Pero ya tampoco nos vamos a poner exquisitos. Si tiene que ser para después de fiestas, pues para después de fiestas, pero en este año. Pues Felipe, muchísimas gracias y enhorabuena. Y también las cabras de Más Televisión harán un fiel seguimiento de estas obras, porque como hemos dicho, el Castillo de la Merenguela es uno de los puntos neurálgicos de la cultura, no solo de Bolaños, sino de la provincia de Ciudad Real. Decíamos que este castillo tiene diferentes usos. Hablamos ahora con Angeline Sobrino, que es monitora de una actividad que tiene lugar este fin de semana, que bueno, pues estoy seguro que va a ser un éxito y va a tener muchísima aceptación. Se llama Primer Torno Medieval Villa de Bolaños, Angeline. Sí, la verdad es que se ha hecho este proyecto con mucha ilusión. Y bueno, pues qué mejor escenario que el Castillo de la Merenguela. Todo de época medieval, con juegos que se hacían en esa época. Tenemos, por ejemplo, el tiro con el ataque al castillo, que tienen que lanzar a las saleteras. Por ejemplo, tenemos también una maqueta de un dragón, que se llama El Corazón del Dragón. Ahí habrá que lanzar con flechas. El juego de las monedas. Se ha hecho con motivo en la Semana Europea, la Semana de la Juventud Europea. Y bueno, pues todos los juegos están orientados a algún país de Europa. Entonces, por ejemplo, el de las monedas es Grecia. Tenemos también una balsa con su remo. Bueno, carrera de sacos, lucha con caballos. Tenemos allí el rinto del escenario, la LID, el espacio de LID. Y bueno, también tenemos preguntas. La prueba de la cuna de la cultura para que ellos al mismo tiempo aprendan. Se les dará la respuesta y bueno, la persona que haga el papel de reina, pues les hará una pequeña introducción para que aprendan con ese fin. Que se diviertan y que aprendan un poquito de la cultura que hay en el pueblo y un poquito más de este monumento. ¿Cómo surge realizar esta actividad? Bueno, pues teníamos que presentar diferentes proyectos y yo he trabajado bastante tiempo aquí como guía de turismo y es un espacio que me gusta, como cualquier bolañego también. Entonces, casi siempre he hecho alguno relacionado con la época medieval. Entonces, surgió, quise hacer una gincana y bueno, pues surgió el tema del torneo medieval. Me apoyé de dos colaboradoras, que son Tere y Prado, que son excelentes, yo creo que las mejores. Cada una con sus cualidades y bueno, pues surgió en una lluvia de ideas con nuestra técnico Pilar y bueno, pues se ha llevado a la práctica. Se ha necesitado muchísimo material, muchas manualidades, muchas horas y ayer por fin ya se montó y esta tarde pues dará comienzo. Como coordinadora de las monitoras, en total, ¿cuántas estáis? Pues vamos a estar once al final. Somos once porque en cada prueba hay diferentes monitores que tienen que estar pendientes de contabilizar, de cronometrar, de darles todo el material, proveer los derropajes y bueno, pues decir en qué consiste cada prueba y cada uno tiene su papel. Está todo organizado, ya tienen ellos su guión y bueno, se interpretará también un poquito y se escenificará. Un evento que bueno, pues será uno de los últimos antes de comenzar las obras de este castillo. Sí, la verdad es que hemos tenido suerte. Cuando lo comentamos con Santiago, el concejal de Juventud, nos dijo que bien porque lo vais a poder hacer antes de que se ponga en marcha todas las obras y bueno, pues genial, vamos a aprovechar esto y luego cuando ya lo tengamos, pues disfrutaremos de mucho más del castillo porque podremos pisar alrededor de todos sus restos, visitar la Torre Prieta que es totalmente diferente a la Torre del Homenaje. Se ve que aquella es residencial y esta es defensiva y por dentro la estructura es diferente y se podrá andar por el adarbe. Entonces sí, hay que disfrutar el castillo. ¿Qué te parece que se acometan estas obras? Bueno, me parece genial. Yo siempre lo he dicho que el patrimonio hay que cuidarlo y ya que en Bolaños tenemos poquitas cosas, bueno, pues me parece estupendo. Yo recuerdo cuando era más jovencita que todo el patio estaba sin excavar y aquí se hacían conciertos, ponían barras y la verdad es que disfrutábamos mucho del espacio, se utilizaba para todo tipo de eventos, incluso fue plaza de toros. Entonces yo creo que vamos a poder recuperar un poquito de eso y luego a la misma vez se puede visitar el monumento. Que no se pierda la esencia de antañoso ante todo. No se pierda, sí, la verdad es que, no, además es que yo tengo recuerdos, se lo comentaba alguna de mis compañeras de las monitoras, que mi abuela vivió aquí en el castillo. ¿Ah, sí? Entonces sí, antes había una casa anexa aquí en el muro norte, en el muro este y vivió con su familia durante unos cuatro o cinco años, quizá más, y bueno, pues ella tenía entonces una foto que hay con la pared y se ve el arco de la Torre Prieta con sus hermanos y su madre. Su hermano era un bebé y ella era de las mayores que tenía once añitos o por ahí, más o menos. ¿Interesante? Sí, también tuvieron ahí un episodio trágico, no había venido la diputación entonces, como se alquilaba, y se subió su hermano arriba a la Darbe, en la puerta de la Torre del Homenaje, y cayó y bueno, pues desgraciadamente falleció. Pero bueno, tenía trece añitos. Bueno, pues que se dé muy bien este fin de semana, que lo paséis todos en grande, porque bueno, aunque está decida para los más jóvenes, yo diría que aquí puede participar toda la familia, ¿verdad? Sí, a ver, lo hemos enfocado, es de doce a juventud, está en globa entre doce y treinta y cinco, pero lo hemos bajado a diez añitos. Los niños son los más participativos, los que más disfrutan. Entonces tenemos muchos grupos de diez años, diez, once años, doce, trece, catorce, quince, de momento, alguno mayor, pero sobre esa edad. Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias por atendernos, y que se dé muy bien el fin de semana. Gracias.